La Fiscalía Capitalina informó que lleva a cabo los protocolos necesarios para ubicar a la joven Ana Arisbet Sotofont, pero destacó que podría ser una ausencia voluntaria. A través de una tarjeta señaló que tras el reporte de la ausencia, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas dio intervención inmediata a personal de trabajo social para la elaboración del fotovolante respectivo. Además se dio intervención a la Policía de Investigación, al Centro de Control C5 y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer un exhaustivo rastreo institucional. Solicitaron también la intervención del personal de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en materia de trata de personas, de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, así como de las Comisiones Nacional y Local de Búsqueda de Personas, de Servicios y Urgencias Médicas de la Ciudad de México y de la Secretaría de las Mujeres. La rapera Ana Arisbet Sotofont, conocida en la escena freestyle como Inof, proveniente de la Alcaldía Álvaro Obregón en la Colonia Olivar del Conde, desapareció en Ecatepec, Estado de México, el pasado 8 de abril, por lo que este jueves familiares y amigos convocaron a una búsqueda.